Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches o en la hora que nos estén viendo. Hoy nos encontramos en las afueras del Coliseo Jefferson Pérez para hacer entrevistas al colegio Eslinda Toral. Vamos a ver qué logramos con esto. Acompáñenos en este viaje, porfa. Amigas, buenos días. Nos dáganos un favor. Estamos con un poco de hambre. Quisiéramos saber qué nos recomiendo que quede bueno en estos bares. ¿Qué va a haber? Hay unas chalchipapas tan ricas. Sí, las chalchipapas tan buenas. ¿Qué más tenemos? Hay un hot dog, también están buenas. ¿Y ustedes son las que vengan? ¿Quién se hace cargo del barrio? El Consejo Estudiantil. ¿Ustedes son del Consejo? No. ¿Y por qué no están adentro? Somos del CIE. ¿Son de qué? ¿Del CIE? Del CIE. ¿Y qué es eso? Comité Institucional de Emergencia. ¡Y guau! ¿Y eso de qué se trata? Explíquenos, explíquenos. Estamos en una entrevista a todo el país. Es por... ¿Cómo es de para ayudar? Es de... Es para... Es para dar seguridad en el colegio, les indican primero dos cilios y... Ellas son las que dan seguridad al colegio ustedes. Sí, algo así. Y ahorita están en el descanso, en el break. Sí. ¿Y ellas tienen el turno? Sí, ellas están hasta... Más luego de si ya salen a comer y vuelta se van otros días. ¿Y hasta qué hora van estas jornadas? Hasta las 12. Excelente, hasta las 12. Amigo, amigo. Amigo, no huyas, amigo. Vaya, vos eres bueno. Queremos hacer una entrevista. ¿Sabes que eres el primer hombre de las lindas que entrevistamos? Esta es genial. O sea, quiero que nos explicas cómo es de entrar a clases y ver tantas mujeres. No sé, al principio se sentía así como que raro, no sé qué, me daba cosas así. Cuéntanos, ¿cuántas compañeras tienes en tu curso? ¿Compañeras? ¿Compañeras? ¿Mujeres? No sé, somos solo cuatro hombres, bueno, en el curso. No, o sea, cuatro hombres con 36 mujeres, 38 mujeres. 37, 36, 37. ¿Locochanazo o no? ¿Mande? ¿Vacán o no? ¿Qué prefieres estar con hombres? Sí, sí, chévere. Sí, sí, chévere, si te gusta. ¿Te gustan las mujeres? Sí. Ah, ya, fresco. O sea, gracias, perna. ¿Estás rica la papa? Sí, quiero una. Disculpen, amigas, ¿sí podemos entrar acá? No. ¿Por qué? Con boletos. ¿Cómo hacemos para entrar, amigas? Ustedes no venden boletos, narco traficantes, no, de boletos, nada. No. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, ahora tenemos nuestro reto que es pasar gratis. El man hacía del registro civil. Oye, eres del tránsito. Ya le dicen de entrevista, pero ¿por qué estás con su uniforme? Ah, claro, tengo que ir a hacer eso de la CIA. Ah, es de la CIA. FBI, CIA, todos estamos aquí. ¿Sabes cómo pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí, aquí es solo para el departamento. ¿Y dónde es los ocho? ¿Por dónde son los ocho? Por la puerta de la puerta de la rama. Ya, muchas gracias. ¿Dices que es por allá? ¿Por qué por aquí? ¿Por qué no por aquí? Porque ahí entran solo los que están. Pero si nosotros somos prensa. Sí. Muchas gracias. Somos prensa. Qué troll. Bueno, ahora que estamos adentro del colegio, vamos a procurar preguntar a los deportistas. ¿Cómo estás? Estamos en una entrevista. Queremos hacerle una pregunta, por favor. ¿Cómo así, dijeron, es un uniforme, Liga de Loja? ¿Cómo así que son lojanos? ¿O cómo así? No, soy orense. ¿Y cómo así el uniforme? ¿Qué representa o qué? No, presenta un símbolo así para representar. ¿Qué? 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 Encha en el personaje, encha en el personaje. ¿Puedes hacer la voz o no? ¿Puedes hacer la voz? Claro. ¿Qué chavito? ¿Cómo así te encontramos aquí a años hoy? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho a tiempos que no tuvimos en la tele? Es que ya te estaba en San y que se murió el Ramón y me confié en el primer instante. ¿Y ahora te estás dedicando al deporte? Claro, y en San y que estoy ahí. Y que me estoy haciendo. ¿Y qué curso son, compañero? Primero de informática. Primero de informática. Sí, es un curso solo de hombres o hay mixtos también. ¿Mande? Un curso solo de hombres o hay mixtos. Sí. Sí, sí hay mujeres. Sí, sí se regulan hombres y mujeres, pero aquí también les dejan de largo a las mujeres. Claro. Sí, también. Sí. Bueno, gracias. Gracias, Chavito. Bienvenidos desde YouTube. Buenas tardes, amigos. Buenos días, amigo. ¿Cómo está con su favor? Nos llamó la atención su uniforme. De verdad. ¿Qué son hinchas de la liga? ¿Por qué el uniforme? ¿Por qué la liga? ¿Qué son hinchas de la liga? Estamos hinchas puertas de la liga. ¿Tú eres lucha de la liga? Sí. ¿Todos son luchas de la liga? ¿Y cómo es el uniforme? ¡Ellos de Barcelona! ¿Y se pone la camiseta de la liga? ¡No! ¿Y por qué? ¿Qué gano la democracia en el curso? No, es bestia. Me saco el uniforme. ¿Ah, cierto? ¿De qué vienes disfrazada? De pajarito. ¿Basney? No. ¿Y por qué tiene esto? Se supone que es solo una cama ya. ¿Y la más? Es que es terrible. Es como yo, mi nariz así, ¿no? Sí, de hecho sí. A ver, comparemos narices, a ver si es más grande la del guacamay o la mía. ¿Cuánto foto? ¡Ah, bueno, foto! ¡Ah, ahí, ahí! Frente a frente. Ok, no. Creo que vamos. No es foto. Oye, no te bula. Bueno, ya. ¿Y cómo así quieren que les tomemos fotos? Lo que pasa es que vivimos en el video de las fiestas genial y de que... ¡Son fans! ¡Somos fans! ¡Ay! Por primera vez en Les Linda Taral nuestras fans. No, en las escuelas ella también quiere. Ellas también son fans. ¿Eres fan? ¿O solo vos? Solo ellos. Yo soy fan. A ver, ¿viste las entrevistas? ¿El de Marc Anthony? No. ¿Por qué? Porque me quedo sin internet y estoy así haciendo los ojos en un saibes y no puedo saber ningún video de YouTube ni de olas de Germán. ¿Y crees que nosotros somos mejores? ¿Les superaremos? Claro que sí, sí. ¡Pero empeño de ley! ¿Alguna vez vas a participar en uno de nuestros videos? Sí, me invitan de ley. Ya. Ahorita nos vamos a lo técnico. Vamos. No, bueno ya. Muchas gracias, amiga. Espero que te haya gustado nuestra presencia. Te encantó. Me encanta. Es un sexy. Les amo con mi vida. Disculpa, amiga. ¿Tú eres reina? No te hagas la foca, amiga. Sigámosle, sigámosle. No, ¿por qué, amiga? Hola. ¿Eres la reina? ¡Papi! Disculpa, amiga. ¿A qué vienes representando tu disfraz? ¿Eres la mascota del equipo? ¿Y qué es? Bueno, nosotros... ¿Tigresa del oriente? No, nuestro equipo es representada Madagascar. Prácticamente escogimos de León porque es como... Representando a parte de CBJ de Selva. Claro, de Nashnia. Claro. Bueno, nosotros queremos representar que tenemos carácter, tenemos fuerza en nuestro equipo. O sea, solo hicieron el tir, no hicieron a la... ¿Cuál es el 8? ¿El hipopótamo? La... Prácticamente, verás, con nuestras camisetas teníamos cebras. Aparte, al lado mío creo que salió un monito así. Claro, era todo. Sí. Los animales, es decir, representábamos eso. ¿Había algún tucán, no? O sea, que se parece a mí, ¿no? No, lastimosamente no. Claro. Ya, ya lo he visto. Bueno, nos encontramos el ingreso de las gradas del coliseo donde creo que se prendió la fiesta. Vamos a ver si nos metemos en este ambiente y a ver lo que es acá. Amigo, ¿qué está grabando? ¿Qué está grabando? ¿El baile de las chiles? ¿Está ahí alguien, alguien de usted, a su novia, algo? ¿Y cómo así baila? ¿Le gusta el movimiento? Bueno, nos está haciendo competencia. Nosotros también grabamos. Sí, nos está haciendo competencia. No habla, pero no habla. Gracias. ¿Qué es aquí o qué? ¿Por qué? Pero no, no te hagas foca. No te vas a hacer la foca. ¿Se están cambiando? No, somos unos morbosos. Perdóname, mi amigo. ¿A dónde? No sea donde quiera. Aquí no podemos, entonces. ¿Por qué queremos? No me da miedo. Quieren entrar, pero apaguen esa cosa. Bueno, ahora por fin ya nos encontramos en nuestra casa, el Colegio Técnico Salesiano. Vamos a hacer unas pequeñas entrevistas a la gente con Bernardo Pinos. Primera víctima y vamos, ¿es alumna del colegio? Técnico Salesiano. ¿Qué es? Que no me conoce. Técnico Salesiano. Minza, ya sé que eres el técnico, pero ¿de qué curso? Ah, del primero F2. ¿Y por qué no estás vestida deportivamente? Porque este es el uniforme. Miren cómo llegan al técnico a las fuerzas deportivas, pantaloneta, nada. Llegan jean. ¿Te vas al mile? No. ¿Después al mile? ¿Qué planes tienes? No, tengo una fiesta. ¿Y te vas a decir? ¿Qué más invito? Con una camiseta del Chelsea. ¿Y por qué ese equipo? Porque eres hincha del Chelsea. No. ¿Conoces algo del Chelsea? No. ¿Y esto? No sé. ¿Qué? ¿Democracia del curso o qué? Oye, no sé. Solo dijeron así se van a vestir ellos. Y vos te obedeciste y te pusiste eso. Bueno, un saludo a la camarita. Un saludo a la cámara. Hola, ¿qué? Ponle un poquito más de ánimo. Un saludo. Eso sí, ya. Es la mira del curso. Es la mira del curso. ¿Y por qué no está con la camiseta? Es el chofer. ¿De qué jol eres? No veas a la cámara. Veme de frente. Las marianas. ¿Y qué hora son las chavistas? Ay, arigoladas. Pues nada. En febrero. ¿Qué febrero? ¿Nos invitas? Estamos ahí grabando, ¿verdad? Nos acaban de invitar a las marianas a hacerse en febrero. No sabes el día. Pero estamos en febrero allá. Muchas gracias. ¿Usted qué curso es? Del segundo F2. ¿Y qué especialidad es o qué? Ciencias básicas. ¿Y qué les enseñan en ciencias básicas? Es que yo no sé esas materias. Yo estuve, obviamente, en informática. No sé, es todo. Es general. Prácticamente aprendemos todas las carreras del colegio asesor, que lo básico. Y ahora nombre todos los profesores y se puede ganar un premio. ¿De todos los profesores? No, de todo el colegio. Ah, no, eso no sé. No, pues, una pregunta. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamabas, amiga? Carla. Carla, muchísimas gracias. Vamos a ver con una entrevista más. Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Les puedo hacer una entrevista? ¿Cómo te llamas, amigo? Erick, Cedillo. ¿Y ustedes, amigas, de qué colección? Yo, de las Marielas. ¿Tú? De las Líndas. ¿Y tú? De Leslinda. ¿Y cómo estás aquí? Me damos una vuelta. Yo también estaba en Leslinda. Dicimos un poco en Chebitz. Encontramos a nuestra Sanz. Yo también estaba en todo el lado. ¿De qué colegio? De Leslinda. ¿Entonces son de Leslinda y tú? Creo que le di a la Ericka. De Leslinda. No podemos hacer recomendaciones que ya dejen entonces a la prensa. ¿Sí, sí, les vilaron ustedes? ¿Mandé? No desvilaron así hasta porque no creo que se hayan cambiado. ¿Y qué es eso? Mira, es de esas, muchas. ¿Qué clase? ¿Qué clase? No, no, no se pusieron ropa de postre de Bernardo. ¿De qué curso son? Ahí a la Universidad. De Quinto. La primera de bachillerato. ¿Qué dices? Bueno, entonces, ¿ahora aquí vienen a visitar a los novios, pretendientes? Amigos. ¿Amigos? Ahora sí se llaman. Ahora sí se llaman. Amigos de Derecho. Bueno, muchas gracias. ¿Tú quién eres? Papá. No, no, eso no, acompañándoles ahí. Acompañándoles a los amigos. ¿Qué tal, amigas? ¿Ustedes de qué colegio son? La Asunción, no es obvio. Allá, la Asunción. Bueno, ¿y cómo así están aquí? ¿A quién vienen a ver? A nadie, solo vinimos a ver. ¿Me viniste a ver a mí? No. ¿Los jornales de hoy día? No, eso no es. ¿Podría ir allá a las jornales de su colegio? Sí. ¿Y no van a comer algo? ¿Quieren ganarse boletos para comer algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero con los boletos también comen, él ha dicho. Entonces para allá les doy hinchadas, para mi restona. ¿No quieren? ¿No quieren? ¿No quieren? ¿No quieren? ¿Tienen que responder una simple pregunta? Sencilla, sencilla. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, muchas gracias, amigos. Pueden saludar a Fantasy Channel. Decir, Fantasy Channel. ¿Qué? Fantasy Channel. Fantasy Channel. Ya, muchas gracias. Este de aquí ya es un viejo vividor, igual que nosotros. ¿Qué es el corso de dirigir? Ya, ya sabe todo. Ya no hay chiste, pregúntale. Dí algo. Un saludo para mi hermoso colegio. Para mi hermoso colegio. ¿Qué es el nombre? ¡No! Digo, no, man. Cuidado, se ve. Solo le etiquetamos el Facebook. Solo le etiquetamos el Facebook. A Fantasy Channel, algo. Quieras decir algo, declaraste a alguien, a alguien conquistar. El famoso canal de mis manos que ahora lleva ya... ¿Cuántos likes lleva? No sé, 800. Ya, 300. Ay, 300 likes, como un suscriptor especial que soy yo, Char. Yo soy yo. Saludos. Pauli Drogo se llama, Pauli Drogo. Venga, ves, bústame como leche. Leche 69. No, ché. No, no, no. No, no, no. Bueno, vamos a sorprenderle a la Michu. Michu, sorprendete, sorprendete. ¡Mis cumpleaños! ¿No sabías que tenés la casta afuera, decirle hola, Finchur? No, no, está bien, amigo. ¡Mis cumpleaños! ¡Mis cumpleaños! Misión cumplida. Ahora, págame lo que cuesta llegar. ¿Qué cantante, qué cantante? ¿Qué lugar recente, Cecilia? Tercero. Tercero. ¿Y los demás toques de qué? Fue... Regalo. Conjunto, ché. Ya ven, encontramos talento en Fantasy Channel, próximamente estará en unos videos cantando así, bien, bien, bien pleno, para que ustedes le sigan y denle a su Facebook. Su Twitter va a estar aquí, el Facebook, acá, Instagram, acá. Michu Carpio, recuerden, ahora un saludito. Michu Bayo, de ganas. A Fantasy Channel por la cámara. ¡Saludos! Son los mejores. A la cámara. Siempre voy a estar conmigo, ché. Siempre les voy a apoyar. Gracias. Gracias. Bueno, y seguimos aquí en las jornadas, como puede ver, a la gente le encanta el deporte, pequeños de octavo, así como él, jugando en este momento. Mi mami dice que soy especial. Sí, la mami del esrar. Y tenemos todo el panorama de cómo se viven las jornadas en el técnico salesiano. Está haciendo un sol de la madre que nos está quemando todo y la gente no nos colabora. Vamos a ver si seguimos encontrando víctimas. Amigas, amigas, disculpen, ¿de qué coles son? Carayco. ¿Y qué hacen aquí? ¿Cómo así? ¿A quién vienen a ver? Venimos a ver qué hacen aquí. ¿Qué hay? ¿Sólo qué hay? ¿No? ¿Ningún pretendiente, novio, nada? A mi novio. ¿A tu novio también? ¿Y dónde está tu novio? Dí el nombre para buscarle luego. Se fue con la otra. Se fue, el novio se va con la otra. Esto es un caso grave, señores. Pero cuéntanos, ¿cuántos días han venido a las jornadas de técnico ya? Bastante tiempo. ¿Qué tal son? Feas. Feas y bien, o sea, caché. Chenda, chenda, sí sangarote. ¿No te has ido a las de Lesslie, no? No, esas me caen mal. ¿No te has ido a las de Lesslie, no? ¿Por qué? Porque me caen mal, o sea, están las ratas. ¿Estás haciendo mucho sol, no es cierto? Sí. Ya me ha salido el tema. Ya corta. ¡No te has ido a las de Lesslie! ¡No te ha goza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!